La delegación del gobierno español en Iruñea ha impuesto a cinco activistas de la Paz sanciones de 600 euros por realizar un escrache pacífico frente a la sede del Partido Popular. La cuestión fue hace un año, en medio de la campaña de los escraches hacia los diputados del PP, se hizo un escrache aquí en Pamplona en la sede del PP, en el que no hubo ningún tipo de incidente ni la policía se dirigió a nosotros en ningún momento. Y la delegada del gobierno consideró oportuno ponernos una multa de 600 euros para intentar callar la protesta ciudadana y esa multa se ha intentado recurrir y nos ha llegado ahora justo en las elecciones. Pasan de la democracia, pasan de los ciudadanos y desde luego pasan de legislar nada que vaya a perjudicar a los bancos y beneficiar a la peña que intenta vivir en una casa de alquiler o en propiedad. Tenemos cinco personas denunciadas, varios de ellos son además afectados, uno de ellos ha perdido la casa y otro está en grave riesgo de perderla también y los otros tres somos activistas, gente de la Paz y gente que apoya en general. Eso es realmente lo que nos parece más grave, estás multando a gente a la que ya el banco había expropiado de su vivienda y encima ahora a eso se suma una multa con la intención de callar y de asustar a la gente.